Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. En el templo, Jesús vio a una viuda muy pobre que ofrendaba dos monedas. Es muy poco. ¿No puedes dar más? Les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir.